Mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con sangre, porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. Porque mi cuerpo es la tierra, mi agua viene con sangre, porque mi espíritu es fuego, y mi palabra es el aire. Con mi aliento yo curo, con mi tabaco yo rezo, a mis abuelos les pido, la memoria de mi compromiso. Con mi aliento yo curo, con mi tabaco yo rezo, veo en el fuego el futuro, la memoria regresa.